¡Cayo! 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 ¡Que deje cantar al gallo! ¡Cayo! 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 ¡Que deje cantar al gallo! ¡Cayo! 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 ¡Que deje cantar al gallo! ¡Vamos ahí! ¡Vamos ahí! ¡Cayo! ¡Cayo! ¡Cuando quiera, vecina! Gracias, vecina. Distinguido señor presidente de la república, ilustres miembros honorables del Poder Judicial, autoridades y pueblo todo. ¡Esa es! ¡Esa es! Nosotras las mujeres de la asociación Caperucita Roja hemos salido nuevamente a las calles y esta vez para decirles a todos ustedes que le hagan un llamado al alcalde de Jesús María. ¡Cayo! 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 ¡Que deje cantar al gallo! ¡Cayo! 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 ¡Que deje cantar al gallo! ¡Cuando quiera, vecina! Para que dejen tranquilo al gallo, Claudio. Lo deje cantar libremente y le quite la multa de 920 soles que le ha puesto. ¡Cayo! 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 ¡Que deje cantar al gallo! ¡Cayo! 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 ¡Que deje cantar al gallo! ¡Vamos ahí, vecina! ¿Usted creo que quería decir algo, vecina? ¡Esto es una injusticia! ¡Totalmente! ¡Estoy muy... ¡Ooooh! ¡Vecina! ¡Tranquila, vecina! ¡Ya! ¡Ven a ver cómo me quiero desmayar! ¡Los triglicéridos, vecina! ¡Ya! ¡Tranquila! ¡En la zona! ¡Ya! ¡Hable, vecina! ¡Vecina, vecina! ¡Vecina, angélica! ¡Hable! ¡Ya! ¡No puedo creer lo que está pasando y lo que se hace, vecina! ¡Obviamente! ¡Nadie lo puede creer! ¡No puede ser posible que ese gallo, pobre gallo, no lo dejen cantar! ¿Qué cosa quieren que el gallo no cante? ¿Qué quieren? ¡Que ladre! ¡Estúpidos! ¡No! ¡No! ¡Tienen que cantar! Hasta un patrullero ha venido a buscar al gallo, Claudio. ¡Sí! ¡Qué vergüenza! ¡Tantos delincuentes en la calle! ¡Y a un gallo lo persiguen! ¡Se le va a buscar! ¡Y se le prenden al gallo, cabrio! ¡Cayo, callo, callo! ¡Que le encantara al gallo! ¡Cayo, callo, callo! ¡Que le encantara al gallo! Como saben, queridas vecinas, esta noticia ya llegó a nivel internacional. Y por tal motivo, hemos invitado el día de hoy al representante de la Asociación de Gallos del Perú. ¡Esa es! ¡Adelante, señor Gallardo! ¡Venga! ¡Qué bonito canto! ¿Para qué le ha puesto pico? Este, todo el día pisa, todo el día pisa. ¡Todo el día! ¡En la cueva, en la cueva! ¡Qué, qué, qué, qué! ¡Qué, qué, qué! ¡Qué, qué, qué! ¡Saludar a todas ustedes! ¡Gracias, señor Gallardo! Señora Gloria, a todas sus vecinas, porque vengo a nombre de la Asociación de Gallos del Perú a solidarizarme con el caso del gallo Claudio. ¡Eso es! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito, señor Gallardo! ¡Qué hace por la que quiero! ¡Qué bonito, señor Gallardo! ¡Ya está cerqué, que se va, vea! ¡Habies, quito! Y no solamente a nombre mío de la Asociación, sino a nivel internacional. ¿A nivel qué les dije internacional? El saludo de Chicken Little. ¡Chicken Little! ¡Chicken Little! ¡Chicken Little! ¡El gavillán, el gavillán poñero, el gavillán poñero! ¡No, pero somos aves! ¡Ah, ya, ya, ya! ¡Ah, ya, ya, ya! ¡De todas maneras es un saludo internacional! ¡Y a nombre también de todos los pollitos en Fuga! ¡Ah, ese sí! ¡Ah, ahí se ve a gallo! ¡Sí, ese es cierto, ese es cierto! ¡Los queremos solidarizar con el gallo Claudio! ¡Esa es! ¡Gallo, callo, callo! ¡Que dejen cantar al gallo! ¡Gallo, callo, callo! ¡Que dejen cantar al gallo! ¡Vamos ahí! ¡Vamos ahí! ¡Vamos ahí! No sé si usted está enterado, señor Gallardo, el caso del gallo Claudio, que lo ha multado porque dice que hace mucha bulla. ¿Usted qué es gallo? Dígame una cosa. ¿El gallo normalmente a qué hora canta? Normalmente... ¿Cuántas veces canta en el día? Solamente una vez al día, hermano. ¿Eso es lo que yo digo? ¿Una sola vez? ¿Una vez? ¿El horario, vecino? El horario, normalmente, entre cinco y cinco y media. ¿Está bien? ¿Cinco y cinco y media. ¿Y usted...? Bueno, yo canto a las diez de la mañana. ¡¿Tien de la mañana! Después ya muy tarde, pues ya pierdo el día así... Obviamente, ¿pero por qué canta esa hora? ¡Ah! ¡A penguaca, penguaca! ¡Vengo de fe en una pollada, a veces no olvides! Ustedes que se agarra con el pavo... Me da mi tranca, o sea, me da mi tranca. Ya, ya, ya. O sea, no me levanto. ¿Pero normalmente canta el gallo el amanecer? Cinco y media. Cinco y media. Antes que amanezca. Ya. Es una tradición. Y además es una alarma natural, de la naturaleza que nos regala Diosito. Se ha usado de muchos años, de la guerra, los hombres... Se despierta, ¿usted se despierta con el gallo? Se despierta, se despierta con el gallo. Cinco, cinco, cinco de la mañana, cinco de la mañana. ¿Como el gallo? Con el gallo, con un gallo. Con un gallo. Con un gallo. ¿Usted cambia de gallo? ¡Ah! ¡Por favor! Se despierta por el gallo. Sí, a cinco y media. A esa hora le cocino a mi marido. ¿Ningún corre el gallo? ¿Ves? Todos ya nos despertamos. ¡Ah! Ahí está. Ya está buscando. ¡Cuidado! Ahí está. Es que para pis y pis en la cueva. Sí. Ya está buscando allá donde. Ya quieren reparo. Oye, hablando del gallo Claudio y la vecina, la afectada, ¿no es la que viene por ahí con el gallo? ¡Ah, sí! ¡Naomi! ¡Vecina! 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 ¡Qué sobrada! ¡Ella me maquillaba para mis polladas! Les voy a explicar. Lo que pasa es que la vecina Naomi ya visitó todos los canales de televisión. ¿Y eso que tiene que ver? Somos sus vecinas. Sí, pues, pero... ¿La sobrina? Le han regalado la beca para estudiar enfermería. ¡No! Toda la carrera. ¿Toda la carrera pública? Toda la carrera. Le han regalado seis meses de comida para el gallo. ¡Ay, mi amor! ¡Va con esta sobrina! Y parece que le van a arreglar una 4x4 también del año. ¡No! ¡Vecina! ¡Dame razón y saludos! ¡Ahí va, ahí va a pasar ahorita! ¡Naomi! 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 ¡Claudio! 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 O sea, para usted, pues, qué mejor que hablar con un gallo. Dígame una cosa, entonces el ruido, el canto del gallo no molesta a la vecindad. No molesta, porque, bueno, repetiré, es una vez al día. Ya, pero hay gente, pues, gente mala que quiere hacer daño cuando tiene nada que hacer en la vida. Que dice que el canto del gallo molesta y que canta todo el día y que friega, pues. ¿A quién no le gusta el gallo, el cantar del gallo? Pero estas vecinas desgraciadas que han ido a la municipalidad y han denunciado. No, por eso le han puesto la multa de 920 soles. ¡Cayo, caño, que se largue ese gallo! ¡Cayo, callo, callo, que se largue ese gallo! ¡Cayo, callo, que se laje ese gallo! ¡Cayo, callo, callo! ¡Que se laje ese gallo! ¡Cayo, callo, callo! ¡Que leje tratar al gallo! ¡Cayo, callo, callo! ¡Que leje tratar al gallo! ¡Aquí va a saber! ¡Ves que son malcriados! ¿Ves que son malcriados? ¡No me parece justo, señora! Ahí viene la vecina Naomi, la vecina Naomi. ¡Despierta, pesijita! ¡Ahí está! ¡Mire, la ve! ¡Asustada está la muchacha! ¡Ahí tranquilita, no va a pasar nada! ¡Callo, callo, callo! ¡Que se largue a ese gallo! ¡Callo, callo, callo! ¡Que se largue a ese gallo! ¡Ya, pero ¿cuál es el problema con ellos? ¡Ay, coño, coño! ¡Cuál es el problema con ellos? ¡Cuál es el problema con ellos? ¡Cuál es el problema con ellos! ¡Cuál es el problema con el gallo! ¡El problema es que no nos deja descansar! ¡Ese gallo todo el día canta! ¡Todo el bendito día canta! ¡No me deja hacer mis cosas! ¡No me deja hacer nada, señora! ¡Pero si el gallo canta una sola vez en la mañanita nada más! ¡Pero sí, pero ese gallo canta todo el día! ¡Toma el día! ¡Ese es mentira, pues! ¡Justamente cuando voy a ver mi chisme de Magali, justo se le ocurre cantar! ¡Claro! ¡Ay, qué pena, pues, señora! ¡Que me da algo de chisme! ¡A mí sí! ¡Ya está el final de la novela fugitiva! ¡Y ese gallo no me deja ver la novela! ¡Es una falta de respeto! ¡Lo peor de todo! ¡Que yo agarro y yo vendo mi menú en el mercado! ¡Y eso que tiene que ver el menú con el gallo! ¡Yo vendo mi menú! ¡Tengo que repartir 30 platos allá! ¡Y el otro ya estoy haciendo mi ají de gallina! ¡Y comete el error de sacar la tapa! ¡Y se para el gallo ahí! ¡Y pa! ¡Dejó su regalo! ¡Ay, qué cochito! ¿Y qué cosa hizo? ¡Tuve que ponerle unas del túnel de pacharro! ¡Mira! ¡Caylo, callo! ¡Que se narre este, cayo! ¡Caylo, callo, callo! ¡Ese tampoco deja dormir! ¡Ese lecino tampoco deja dormir! ¡Ese lecino tampoco deja dormir! ¡Usted es la que menos debe hablar! ¡Ya! Usted no nos deja dormir Porque usted no tiene gallo pero tiene un lobo en su cuadro ¿Ustedes están locas ya? ¿Ustedes están locas ya? ¿Sí tiene un lobo? ¿Yo tengo lobo, señor? ¿Tiene lobo, vecina? Obviamente, si todas las noches se aúlla ahí en el cuarto. ¿La loquita? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿A dónde va? ¿Dónde está? ¿Aúlladora? ¿Fuera de acá? ¿Y tú no hables nada? Porque tú te vemos ligar todos los días a las 5 de la madrugada. Todos los días. Todos ustedes saben que yo trabajo de noche. ¡Cita, señora! ¿A usted qué le importa, señor? ¿A usted qué le importa? Ahora la peor, no sé por qué es el momento de hablar de su gallo. Toda la noche, toda la noche. Su taxi, su niño, todo el tiempo a la vez. Exactamente. Ahí está. ¿A usted qué le importa? Porque tiene un gallo que canta. Qué lindo canta. Nosotros no tenemos animales, no tenemos gallo. Pero, sin embargo, nuestra vecina también canta. Canta, vecina. ¿Qué te canta? ¿Qué te canta? Usted es la que menos debe reclamar. Usted ha puesto chanchería en su casa. ¿Qué chanchería? ¿Qué chanchería? Todas las noches escuchamos que matan al chanchería cuando estaba ahí. ¡Ale, chanchería! ¡Ale, chanchería! ¡Ale, chanchería! ¡Ale, chanchería! ¿Qué pasa? ¡Ale, chanchería! ¡Ale, chanchería! ¿Y sabes qué? Lo que más da risa de todo esto es que la vecina más peleanguera está tranquila hoy día. Sí, está calladita. Ya se la loca. Y ella fue la que puso la denuncia en la municipalidad. Yo solo, yo solo me puso la denuncia. Vecina es la... Sí, 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 sí. Dígame vecina. Dígame vecina linda. Escúchame, yo a mi hijo todos los días le enseño matemática de 8 de la noche a 3 de la mañana. ¿Matemática? Sí, porque mi hijo ha salido jalado un poco flojo y entonces he enseñado para la calle tiene 3 años, señor. Oye, su hijo ha salido jalado porque usted todo el día le enseña origami y doblarlo para... ¡No me gusta, sí! ¿Y usted no tiene restaurante? ¿Por qué sale humo por su ventana? ¿Ahora? Ahora la leña huele a marismas ¡Me están aboneando! ¡Me están aboneando! ¡Suéltame! 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 ¡Me estás loca! Tiene que respetar a la vecina El que viene ahí no es el representante de la municipalidad ¡Señores un poco de silencio por favor! ¡Señores! 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 ¡Otra multa por favor! ¡Señores un poco de silencio por favor! ¡Señores un poco de silencio por favor! Bueno me encuentro acá porque Porque por disposición de la Municipalidad de Jesús María Hemos decidido levantarle la multa Además vamos a condecorar al gallo Claudio con la llave del distrito ¡¡Qué carácter! ¡Claudio! ¡Claudio! ¡Se lo saludó al alcalde! ¡Súbete la braguita! ¡Súbete la braguita! ¡Súbete la braguita! ¡Fuera de acá! Y para celebrar la condecoración de nuestro gallo Claudio y Naomi, el vecino Edgar Guerrero, que es bien conocido en el barrio, viene y nos hace un baile del polvorito. ¡Qué bien baila la cara! ¡Qué bien baila la cara! ¡Qué bien baila la cara!